El reconocido estadígrafo Mr. Chip compartió un crudo dato que le dejará muy mal sabor a los olimpistas y revive el debate sobre quién es el más grande de Centroamérica. Pero si te quieres enterar, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. La remontada de Atlas ante Olimpia ha dejado muy mal a los catrachos a nivel internacional, pues llegaron a la vuelta de los octavos de final de la Conquer Champions con una ventaja de 3 goles, tras lograr un resultado de 4-1 en San Pedro Sula. Pero desmotivados, los hondureños no pudieron ante un Atlas que demostró ser superior en todos los sentidos y que dejó claro que en San Pedro Sula solamente fue un mal partido y que con Julián Quiñones la cosa cambió drásticamente. Los Leones tuvieron varios registros históricos tras este fracaso, pero todos son negativos de acuerdo con el reconocido estadígrafo español Mr. Chip, quien estuvo pendiente de ese duelo y se motivó a sacar datos tras este encuentro. En primera instancia, Mr. Chip reveló que Olimpia es el primer equipo hondureño al que le remontan una ventaja de 3 goles en una eliminatoria en la máxima competición de clubes de CONCACAF. Asimismo, los albos se convierten en el cuarto equipo de Centroamérica que queda eliminado tras haber ganado por una diferencia de 3 goles en la IDA. De igual forma, sacó otro dato picante en que los aficionados del Zapriza sacaron pecho y aseguraron que en Centroamérica el más grande son ellos. Y es que la goleada de los mexicanos motivó al español para compartir uno de sus datos al destacar al cuadro morado como el único equipo de Centroamérica que eliminó a un equipo azteca en una serie de ida y vuelta en este torneo. Esto sucedió en marzo del 2008 cuando eliminó al Atlante. El juego de ida a los morados perdieron 2-1, pero en la vuelta ganaron 3-0. Desde aquella vez, ningún cuadro de Centroamérica ha repetido esa proeza. Olimpia lo tuvo en sus manos, tenía el boleto de la clasificación, pero sucumbió ante el poderío mexicano y se dejó intimidar en el mítico estadio Jalisco. Y bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de esta tremenda paliza que recibió Olimpia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!